Por estar cerca de ella, me vine a vivir a Coto Me vine a vivir a Coto, bajo un techo de eucalipto Sobre pilares de Coto, bajo un techo de eucalipto Sobre pilares de Coto Montemayor, Montemayor, Montemayor Vida conmigo hermano, viva la madre de Dios Conta la vie en la calle, mirando pa' su mover Conta la vie en la calle, mirando pa' su mover Me muero de amor, me muero Reciéndote entre los pinos Con el hongo de acero Se me hace corto el camino Tan perfumado el romero Déjame llevarla un poco Déjame llevarla un poco Corpalero de la Vigen Déjame llevarla un poco Corpalero de la Vigen Déjame llevarla un poco Déjame llevarla un poco Necesidad de su peso Están sintiendo mi ojo Necesidad de su peso Están sintiendo mi ojo Y con los brazos al cielo, a Simón él te llevaba. A Simón él te llevaba, y con los brazos a iglesia, tu pueblo te levantaba. Un monumento de reina, pa' que el pueblo te rezara. Pa' que el pueblo te rezara, desde niño me enseñaron, a que tú vienas presente. Que la Virgen es patrona y alcaldesa para siempre. De donde te ponga, o que te trajo a rezarte, por la emoción que te tiene. Porque el amor de la Virgen no se mienten con la ley. ¡Viva la Virgen de Don Teñeo! ¡Viva la Virgen de Don Teñeo! ¡Viva la Virgen de Don Teñeo! ¡Viva sus compañeros! ¡Viva suumento! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! A Simón te llevaba y en la casa de la iglesia tu pueblo te levantaba un monumento de reina para que el pueblo te rezara. A que el pueblo te rezara, desde niño me enseñaron a que tú hubieras presente que la Virgen es patrona y alcaldesa para siempre. De poco a poco te te pongan, con él vendrá para rezarte por la pasión que te tiene porque el amor a la Virgen no se entiende con las leyes. Gracias. 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 Gracias.